Hago este vídeo para hablar sobre los signos, las energías astrológicas relacionadas con el humor, también un poquito para comentar las respuestas que habéis puesto en la encuesta de Instagram que hice y luego, pues bueno, un poquito para satisfacer la curiosidad, rápidamente quiero hacer algunas aclaraciones. Primero de todo es que estáis seguramente contestando sobre el signo solar, sobre qué signos de personas que tienen en el signo el sol en una zona de la eclíptica determinada, eso es lo que se está diciendo cuando alguien dice, no, soy sagitario, soy Géminis, pero la carta natal, como sabéis, es mucho más complicada. Encima hay que balancear, porque no solamente tengo un planeta en este signo, sino hay que ver el funcionamiento, hay que, digamos, buscar calibrar el rol que tiene en el conjunto y no simplemente tengo un planeta en este signo y ya eso ya automáticamente me hace ser mucho de ese signo. Pues no, hay a veces que es algo bastante poco significativo por mucho que tengamos un planeta. Luego también decir que, bueno, que hay diferentes formas de vivir un mismo signo y eso también hace que hayan tipos más humorísticos que otros, por no hablar de la cultura, la educación, hay como otros factores que no están dentro del astrológico que también modulan, que condicionan si se expresará ese potencial humorístico que hay en cada signo, porque ese es el tema, todos los signos tienen sentido del humor, diferentes tipos, pero tienen humor. También diferenciaríamos producir humor y gozarlo, disfrutarlo. Tampoco no me voy a meter en eso porque hay que hacer que sea un vídeo rápido, como estaba diciendo. Entonces, yendo un poquito al grano, también lo que voy a decir se va a entender mucho mejor si miráis el fabuloso vídeo que publiqué hace poquito en mi YouTube, ¿no? Que se llama El humor en psicología y que con el psicólogo clínico y filósofo Eduard Moulinet pues analizamos de forma, yo creo que entretenida, muy variada, muy profunda también el fenómeno del humor. Entonces, empezando por Aries, ¿no? Aries era un signo que quedaba bastante como que no sabíais si tenía mucho humor, si tenía poco, traía un poquito más hacia que tenía humor y yo considero que sí que tiene humor por una sencilla razón o que tiene especialmente sentido el humor porque es un signo conflictivo o hay un tipo de Aries que es bueno en el conflicto y eso, a la luz de los mecanismos detrás del humor, pues es beneficioso o ayuda al humor porque el humor se nutre del conflicto, precisamente, ¿no? Es como una forma de canalización, una forma de usar los conflictos que tenemos en la vida. Por ejemplo, Josh Carlin, que es uno de los humoristas que salen en el vídeo, era Tauro pero tenía mucha energía en Aries, una persona que era muy marcial y venusino, para que nos entendamos, y esa es una combinación muy interesante. Por un lado, por lo que estaba diciendo de Aries o de Marte, también voy a hablar de planetas, voy a hablar de casas por cuestiones que no vienen al caso y nos centramos en planetas y signos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Aries y lo marcial, ¿vale? La importancia del conflicto, también como una forma de canalizar la agresividad, ¿vale? Bien. Luego, Tauro. Tauro es un signo venusino, ¿no? De hecho, Edward Moulinet, el compi con quien hice este vídeo, pues es taurino, ¿no? Y si lo habéis visto, pues él tiene el humor como una forma de generar paz y armonía. Es una forma de rebajar tensión, eso es lo que hace Tauro, rebajar tensión. Bueno, entonces, esa función venusina que también tendrá en Libra sería también un factor muy importante. Luego estaría Géminis. Géminis es un signo que creo que, y las encuestas lo poníais, ¿no? Que sí, que seguro que sí, porque es un signo inteligente, porque es un signo lingüístico, por tanto, también humor de juego de palabras, etcétera, creo que puede ser especialmente bueno, aunque es un signo que diversifica, ¿no? Entonces, la comunicación, el punto desenfadado, etcétera. También el problema que tiene logeminiano para el humor es que es un signo que es tan, vamos a decir, tolerante, que no se nutre del conflicto tanto. Puede tener elementos de extroversión, que eso ayuda a generar o que ayuda a apreciar el humor, pero no vamos a ver otros factores importantes para el sentido del humor que Géminis, en principio, no lo tendría. Y luego hay un Bill Burke, un geminiano, que también, claro, es que nadie es Géminis puro, pero bueno, eso le da una labia, le da como una capacidad también que es propio el signo del aire, y esto también lo decías en vuestros comentarios, como de consciencia social y de entender cómo funciona la sociedad. Pero entender el conflicto es algo que entiende más Acuario, que entiende más Scorpio, que entiende más Libra, Scorpio, Acuario, serían signos que entienden muy bien el conflicto social, y Géminis no tanto. Luego, el signo del cáncer, a ver, es uno que habéis puesto que no, yo creo que en general no mucho, pero también es un signo que como signo bastante social que es, pues entiende los engranajes o el mundo emocional propio de los grupos, y también porque es un signo de pertenencia social, también el humor tiene un beneficio de permitir coexistir con grupos sociales ajenos que solemos tener la percepción de que son hostiles o que somos simplemente hostiles con ellos, es una cuestión de psicología social, de que al diferente, al del grupo diferente, lo vemos como inferior o lo vemos como una amenaza o lo vemos simplemente como alguien del que hacer algún tipo de chiste, como hoy en día aquí en España, pues hablar de los morcianos o en su momento de Lepe o cosas de este tipo. Luego, después del signo del cáncer vendría Leo, Leo es un signo que también habéis puesto que más que sí, que que no, si no me equivoco, efectivamente, yo creo que hay, como todo, diferentes tipos de Leo, insisto en esa idea para que se os quede, y hay un Leo que sí que es como, como, digamos, mucho más divertido porque tiene el sentido del espectáculo y porque, digamos, que sabe hacerse notar, disfrutar e impactar, esto acuario también lo tiene, rollo Joaquín Reyes que sabe como, digamos, interpretar papeles, ¿no? Joaquín Reyes es de la obra Chanante, muy conocido, pero también existe el Leo eminente que está como en un rol digno continuamente y eso no le hace relajarse, porque hay algo de ridículo o hay mucho de ridículo y vergonzoso en el humor, por lo tanto, los signos que vivan su energía desde la versión, desde el exceso de corrección, de adecuación o de búsqueda, digamos, de presentarse como, ¿no? Así, con ese plan altivo, Sagitario también le puede pasar, que habéis dicho que sí, que Sagitario, que es muy humorístico y todo eso, pero existe el Sagitario como más, digamos, narcisista o egocéntrico y eso no ayuda porque si estás centrado solamente en lo bueno, centrado en proyectar solamente aquello adorable o aquello, digamos, valioso socialmente, pues ya no conectas con todo eso. Entonces, bueno, con Leo pasaría eso, ¿no? Habrían esos dos tipos. Luego Virgo, Virgo también habéis dicho que no. Por un lado yo creo que es cierto que es un signo que tiene más tendencia todo al orden y por tanto no se sale de eso, no se sale de... no busca el caos ni la ambigüedad ni todo eso, pero por otro lado también creo que es un signo que sabe apreciar el humor porque le afecta especialmente la ambigüedad que también es un factor importante en el ámbito o en el fenómeno del humor. Entonces puede apreciar y es una forma de poner orden. Luis C.K., por ejemplo, humorista, que también sale en el vídeo que os decía, pues es Virgo y eso precisamente le ayuda a identificar manías de la gente, ayuda a identificar cosas absurdas que damos como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como hábitos o permite análisis como mucho más minuciosos. Y también Virgo, igual que Heming, son signos mercuriales y por lo tanto signos comunicativos y eso es fundamental en el rol del que cuenta chistes, hace monólogos, stand-up, como queráis llamarlo. Luego está Libra. Libra también hay diferentes tipos, hay el super mega correcto que ni de coña hace humor, pero también hay el que juega con el conflicto, lo usa el humor como habilidad social, esto también lo comentabais, me lo escribíais y también lo publicaba en historias y estoy de acuerdo. Existe el Oscar Wilde, que sería un buen ejemplo en el que la agudeza del intelecto y esa sensibilidad de saber qué se adecua y qué no se adecua a una situación, pues jugar con eso es muy divertido. Aparte que, igual que con Tauro, signo venusino, también va muy bien para fluir socialmente. Luego Scorpio, yo creo que sin duda es uno de los grandes. Este no lo tenéis nada claro. Yo creo que también hay diferentes tipos, hay quien está ahí como metido en el lado, vamos a llamarlo oscuro y lo vive como mal todo eso, pero hay quien eso lo convierte en una forma de poder romper el hielo, de poder tocar temas más íntimos, de poder explorar temáticas más transgresoras, lo cual implica intimidad, es un signo de agua. El elemento agua implica intimidad y el humor permite un tipo de intimidad. Esto Eduard Mulinet en el vídeo lo explicaba cuando hablábamos de la segunda parte, tiene dos partes el vídeo, en la segunda parte cuando hablamos del humor negro, etcétera, y los límites del humor, del debate, etcétera, me parecía súper interesante cuando hablaba de que, oye, ante todo el humor debería ser considerado algo del terreno de lo privado, por lo tanto, acusar a alguien de algo que dijo en la intimidad es como algo que no sería correcto, no sería adecuado, no sería, digamos, como decirlo, sancionable desde lo público, algo que en realidad sería algo privado. Entonces Scorpio también es signo que permite conectar con lo tabú, también entra en el conflicto entre lo que debería y lo que uno puede, lo que uno debería pensar y lo que uno puede llegar a pensar, entonces puede tocar ese tipo de temas, sacar a pasear el lado oscuro de una forma correcta, bueno, todo eso yo creo que hace mucha gracia, sobre todo con el humor negro, como decía, y estoy pensando en escorpianos como Berto Romero, por ejemplo, ese tipo de humor más escatológico, más guarro, más, y también Scorpio como de poder conectar también con lo feo, lo ridículo, etcétera. Más cositas, Sagitario ya lo he comentado, sino que exagera, la exageración es divertida porque sorprende, no te lo esperas, el humor es sorpresa, entonces espero decir algo razonable y de repente digo algo como mucho más exagerado y esa diferencia entre expectativa y lo que uno dice es divertido. Igualmente un signo que cuando está en el optimismo y lo positivo, a no ser que entremos en un humor festivo, en la alegría que puede transmitir, es un signo que igual que Géminis no es tan bueno conectando con los conflictos, tan bueno con los conflictos que tanto insisto en la producción del humor, pero bueno, como signo extrovertido generaría bastante. Igualmente lo extrovertido no es el rasgo de la psicología, digamos, que correlaciona más con el buen humor, perdón, sí con la producción, con generar muchos chistes o disfrutar mucho del chiste, pero quien genera mejor el humor posiblemente tiene más que ver con lo escorpiano, con lo acuariano, como signos que se les da mejor el conflicto, lo incorrecto, etc. Luego después de Sagitario vendría Capricornio, también habéis dicho que no, entonces algo parecido, el Capricornio normativo y más rígido, pues no, pero por otro lado también un signo o una energía, la Saturnina, estaríamos hablando aquí también, pues que justamente por esa rigidez y conciencia de los límites sería bueno transgrediendo esos límites, hay muchos humoristas con mucha energía Saturnina precisamente por eso, porque saben cuando uno va a cruzar la línea y además permite moderación, porque el humor no es me paso tres pueblos, es me paso los pueblos necesarios, los pueblos suficientes como para que no sea tanto, 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 que ya deje de hacer gracia porque ahí ya no hay conflicto, ahí ya no sé si, no estoy en ese punto entremediente, no sé si me puedo reír y sí que me puedo reír, porque claramente no me puedo reír, o sea, tiene que ser un punto ambiguo, como decía. Entonces Capricornio, no penséis en el signo, desde el punto de vista astrológico se tiende a decir que no, pero bueno, hay muy buenos capricornianos o muy buenos médicos, digo médicos, cómicos capricornianos por precisamente lo que estaba argumentando. Luego Acuario creo que es una super mega estrella en el humor, por la creatividad, la capacidad de giros inesperados, por la transgresión, la crítica, la capacidad de leer, lo social, bueno, yo creo que es uno de los, sin duda, de los mejores. Y por último, Piscis, yo creo que en general tiene poco de humor, porque es un signo que fluye también en la ambigüedad, que no explota el conflicto, la ambigüedad, porque es como tan adaptado, o en general, como siempre hay quien no, obviamente, pero es un signo que digamos que es tan comprensivo y todo le puede parecer tan bien que no se nutre de ese conflicto que sí que tiene Scorpio, que sí que tiene Acuario especialmente. Entonces, por la general diría que no. Esto es una reflexión rápida que hago a la luz de lo que habéis puesto, de lo que he reflexionado estos meses cuando preparaba el vídeo del humor en psicología. Y bueno, espero que os sirva. Y bueno, cualquier cosa que queráis aportar, podríamos haber hablado más de tipos de humor, de cuáles, pasa que sería algo como muy extenso y como siempre intentar mirar cartas para tenerlo como un poquito más claro y no simplemente tirar de deducción, decir, la teoría astrológica dice eso, por lo tanto, imagino que en esta situación este y este serán buenos humoristas y estos y estos no. En vez de tirar de deducción, tiremos de observación y ver qué es lo que realmente pasa para un poco también solventar algunos prejuicios en los que yo también puedo haber caído, aunque he intentado basarme mucho en cartas de humoristas que conozco y en personas que tienen sentido el humor, por supuesto. En fin, un saludo y hasta otra. ¡Gracias!